Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a viajar a Italia con este libro titulado Cristo se detuvo en Éboli de Carlo Levi. Comenzado. Cristo se detuvo en Éboli ha sido diversamente descrita como un diario, una novela documental, un estudio sociológico y un ensaño político. Su autor es igualmente difícil de clasificar. Carlo Levi en efecto se transformó como médico pero posteriormente se dedicó a la política, a la literatura y a la pintura y entre 1935 y 1936 durante la guerra de Abyssinia fue exiliado a Gagliano, una remota población de la montaña de la Bota de Italia por su oposición al régimen fascista de Mussolini. El título de la obra de Levi, que narra su exilio, se refiere a Éboli, la capital de la región que ocasionalmente se le permitió visitar. Pero a la vez, el título es también una metáfora del aislamiento de la gente de aquella remota región, también de su pobreza y del escaso interés que le dedican las clases medias del partido fascista. Levi nos narra su vida en la aldea asolada por la malaria, mientras traza relatos nada sentimentales de sus moradores, desde el alcalde fascista hasta Willia, una mujer que ha tenido más de una docena de embarazos de más de una docena de hombres. Y para la estoica comunidad campesina, Levi es una imagen de autoridad a la que se vuelve para encontrar ayuda en su lucha diaria contra la pobreza y la enfermedad. Pero sus intentos de ayudarlos con la escasez de recursos médicos son más bien inútiles. En un mundo donde jamás han visto un estetoscopio, el impacto de sus conocimientos de medicina tiende a ser desdeñable. Su novela, Empero, causó sensación internacional y en el marco del movimiento hacia el realismo social en la literatura italiana de la posguerra, atrajo la atención del público hacia una región olvidada de su propio país. Gracias por ver el video.